Voy a contar los pormenores de hoy. Bueno, la cena está muy bien confirmada. El menú va a ser chorizo, pollo, ensaladas y postre helado. También después baile con DJ. El baile empieza a 8 y media, la cena estará entre 9 y media y 10. Va a servir también esto para inaugurar unas mejoras estéticas importantes aquí en el salón, ¿no, Roberto? Sí, sí, ya está a la vista todo lo que se ha hecho. La verdad que ha quedado muy bien, todo quedó bien. Gracias a la comisión que tenemos que busca el bien de todos los jubilados. Entonces, para que esté todo bien, todas las mejoras ya están a la vista. Acá es una lavada de cara, los techos del salón principal han quedado hermosos, este salón contiguo, digamos, también. Y bueno, también a futuro hay pensado seguir ampliando esto, ¿no? Sí, sí, Poli. Tenemos que seguir ampliando, tenemos que seguir dando los mejores beneficios a todos los jubilados, como también en el dispensario. Va a haber un ampliamiento de atención, así que esperen un poquito, que ya a la brevedad vamos a conversar con la ampliación. La ampliación que se va a hacer aquí en el salón es a espalda de ustedes, ¿no? Sí, atrás. Atrás, atrás donde está. Eran los baños antes de las damas. Eso va a ser ampliado ahora para... Eso se tira todo abajo y va salón hasta prácticamente las canchas de boche y la parrilla. Hasta todo salón va a quedar, todo salón. Esa es por lo menos la que está. El tema va a ser llenarlo después, tan grande que va a quedar. Vos sabés que sí, está viniendo mucha gente, mucha gente de afuera, que le gusta, le gusta el ambiente que hay, porque es un ambiente sano, muy conforme la gente. Por eso cada vez vienen más. Y bueno, es un orgullo para nosotros. Bueno, el jueves entonces, jueves 20, la cena mensual y el festejo por el Día del Amigo. ¿Las tarjetas hasta cuándo se venden? Hasta el miércoles a la noche, a la tardecita, noche, para contar la cantidad de convencionales. ¿Hay que traer cubiertos completos como siempre? Únicamente que esté a larga distancia, que llame, que se le va a esperar para que le pague ese día. Después, en lo posible, en lo que puedan venir, nos hacen un favor para saber con qué contamos. Hasta el miércoles a la noche, un día antes a la noche. Y para el sábado siguen los bailes habituales. El viernes el bingo, y sábado tenemos el baile. Viernes de bingo y sábado de baile. Le quiero recordar que en el baile vendrá una banda de nombre Edison, que es de la ciudad de Pergamino, muy renombrada en toda la zona. Así que esperemos que todas puedan bailar de la mejor manera. Eso es lo que buscamos siempre, de traer bandas de los mejores tipos. Bueno, muchos éxitos, que sigan, porque los tienen realmente. Felicitaciones por el esfuerzo, y cada vez que uno viene se encuentra con novedades, y eso es muy gratificante y pone de manifiesto la labor de la comisión y la gente que los apoya. Exacto. Bueno, Polimanti, agradezco a Canal 6 y a ustedes por la deferencia que tienen siempre con nosotros. Les llamo y agradecido. Será hasta el jueves. Y el sábado.